El próximo viernes, el 18 de diciembre, vamos a hacer nuestra revisión de informes por parte de la Contraoría Municipal de Ibagué, informes de gestión, donde vamos a señalar los resultados obtenidos por la Contraoría Municipal de Ibagué durante este cuatro año, como tal, indicar que al número de hallazgos, una cantidad de 2.462 hallazgos fueron determinados por la Contraoría Municipal de Ibagué respecto a la Administración Municipal y sus entidades descentralizadas como tal. Se dejar de como 200 de estos hallazgos, 209 fueron de carácter fiscal, 212 fueron hallazgos de carácter disciplinario que fueron trasladados a la Procuraduría de la Nación, 29 de ellos fueron hallazgos de carácter penal que trasladaron a la Fiscalía y un total de 2.012 hallazgos de carácter administrativo. Todo ello a una cifra que asciende a un valor de 33.493 millones de pesos que fueron determinados frente a la actual Administración Municipal. Señora Simo, que frente a esos resultados, también la Contraoría Municipal de Ibagué obtuvo resarcimiento, es decir, reintegro de dinero a la Administración Municipal producto de actuaciones que fueron objeto lógicamente de hallazgos por parte de nuestro órgano de control en un valor de 10.153 millones de pesos. Dineros que lograron ser lógicamente devueltos a la Administración Municipal durante 4 años. ¿Cuáles son estas entidades? ¿Cuáles se han batallado? A ver, encontramos entidades con un alto y mayor riesgo, como se logró a Dubas, el INDRI fue una entidad sin valor, generó mayor incidencia. Así nos trae entidades como el IVAL y de igual manera la Administración Central. Entonces, el entidad, ¿qué más tuvo que devolver los dineros al fiscal? Pues a ver, en tener esto, obviamente, encontramos de cómo los servidores públicos que se fueron arrestados devolvieron dineros en su gran suma a la Administración Municipal, al INDRI y así nos traen al IVAL. Señor Contralor, muchos hallazgos, muchos resarcimientos, pero investigaciones que se adelantaron a los funcionarios, ¿en qué quedaron? A ver, indicar de cómo precisamente en virtud de las actuaciones producto de hallazgos fiscales generaron situaciones que generaron fallos que si bien en su gran mayoría fueron fallos con responsabilidad, obedecieron justamente actuaciones de medidas cautelares que se ven lógicamente resueltas en los pagos y reintegros que se habían hecho ya a la Administración Municipal. ¿Qué procesos quedan pendientes indicando que sanción para el próximo nuevo año? A ver, indicar que nos quedan pendientes actuaciones es que hubiéramos querido haber tomado carta en el asunto pero que en virtud del tiempo y de estos acontecimientos no podemos ya llegar a caecer como son juegos nacionales. Todos bien saben, por la actuación en el tanto, las obras no han sido cumplidas y todavía se encuentran en ejecución como tal.